En esta calo arrancha que tú me mandaste a traer Ya vienes rompiendo el agua solo por venirte a ver En esta calo arrancha que tú me mandaste a traer Ya vienes rompiendo el agua solo por venirte a ver Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo de la cama tiene su plátano zancochao Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo de la cama tiene su plátano zancochao Adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la aurora Me voy pa' vete El son de la luna Me voy pa' vete Canoita adiós Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la aurora Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café Adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la aurora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Canoita e Música Y esos panes pa' que son, pa' comerlos con café Y esos panes pa' que son, pa' comerlos con café Adiós canoa, me voy pa' de té Rayando la aurora, me voy pa' de té Al son de la luna, me voy pa' de té Rompiendo la bruma, me voy pa' de té Adiós canoa, me voy pa' de té Rayando la aurora, me voy pa' de té Al son de la luna Adiós canoa, me voy pa' de té Rayando la aurora, me voy pa' de té Al son de la luna, me voy pa' de té Rompiendo la bruma, me voy pa' de té Canoíta adiós, me voy pa' de té Canoíta adiós, me voy pa' de té Adiós canoa, me voy pa' de té Al son de la luna, me voy pa' de té Al son de la luna, me voy pa' de té Al son de la luna, me voy pa' de té